El IBEX 35 no ha podido romper la racha de caídas este jueves, aunque ha cerrado prácticamente plano. El selectivo ha caído un 0,06% hasta los 10.124 puntos. El índice español ha aguantado las palabras del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, si bien el euro ha escalado por encima de los 1,20 billetes verdes. Mario Draghi ha anunciado que mantendrá los tipos sin cambios en el 0%, así como su programa de compra de activos. Si bien ha anunciado que habrá cambios a partir de octubre. De vuelta al IBEX, Felnex ha sido el valor que más ha subido con una revalorización del 3%. Le han acompañado Grifols y Acciona con subidas superiores al 1%. En las caídas, los bancos han sido los que peor se han comportado en esta sesión. Banco Sabadell ha perdido un 3%, Bankia ha perdido un 0,6%, BBVA se ha dejado un 0,57% y Santander ha caído más de un 0,4%. Además, en el mercado continuo, Liberbank se ha desplomado más de un 12% después de anunciar este miércoles al cierre del mercado una ampliación de capital por más de 500 millones. Esto es todo, pueden seguir informados en bolsamanía.com.